Cuando lo muevo hasta abajo ya sé Tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac Tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac Salimos los parlantes tan al palo, tengo caramelos de regalo Tu novio vende humo y ese gato lo captramos Ya sé que le mandamos, le mandamos mecha y pica otro coco-goyo Que no lo vea en las canes porque lo hago pollo Salimos renca-cable y pateamos el ojo Nos fuimos de la fiesta pa' romper todos los ojo Y la mami chambea, 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 chambea Chambea, 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 chambela Candela, candela, candela Dale mami que nos fuimos pa' tabao Decirle a tu bacho que yo no compro con FK Que ando con el combo de los rompediscotecas Tengo un par de creepy por ti porque eres una SK Y cuando lo muevo hasta abajo, ella hace Tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac Cuando lo muevo hasta abajo, ella hace Tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac Novia vende humo y ese gato lo catramos Ya sé que le mandamos, le mandamos mecha Y pica otro coco-goyo Que no lo vea la cana porque lo hago pollo Salimos renca-cable y pateamos el ojo Nos fuimos de la fiesta pa' romper todos los ojo Y la mami chambea, 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 chambea Chambea, 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 chambea Candela, candela, candela Dale mami que nos fuimos pa' tabao Decirle a tu bacho que yo no compro con feca Que ando con el combo de los rompediscoteca Tengo un par de creepy por tipo que era una seca Y cuando lo muevo hasta abajo, ella hace Tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac Cuando lo muevo hasta abajo, ella hace Tic-tac, 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 tic-tac Cuando lo ve, la mira, la yate Tic-tac, 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 tic-tac Tic-tac, 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 tic-tac Prendiendo fuego, la pista de nuevo DJ Alex Yo escuché a ti Loscuras, mix Loscuras, mix Que te quede claro